qué tal mi gente estamos por aquí en otro nuevo vídeo aquí les voy a enseñar un vídeo que tardé en hacer porque debería haber hecho hace tiempo porque mucha gente me preguntan cómo puedo restaurar mi iphone 5s 6 6 plus y así aunque tú puedes restaurar 7 plus 8 plus a tal 11 por más pero aquí lo voy a hacer con los iphone viejitos como el 5s 6 6 plus y 6s porque en los botones que vamos a utilizar para hacer esto va a ser lo mismo pero obviamente puedes restaurar cualquier dispositivo utilizando esta herramienta solamente tiene que saber cómo colocarlo en modo recovery aquí el teléfono está en hello y el dispositivo me lo está reconociendo pero la persona que quieren restaurar su equipo normalmente tienen el equipo en pascode o sea en código o en cualquier otro modo entonces vamos a hacerlo como si tuviera código entonces lo que haremos será lo siguiente el dispositivo está encendido dejamos presionados los dos botones botón de encendido y botón de home no importa si es un 6s plus y soltamos y antes de que suba el teléfono soltamos el otro el botón home y dejamos presionado de nuevo antes de que suba para que se coloque modo recovery ahí está en modo recovery entonces este es el programa que vamos a utilizar ya que no enseñe cómo tenerlo es simple vamos a entrar a esta página que se llama www.tribu.com y vamos a descargar esta herramienta ya vieron la página como es es muy simple vamos a descargar instalamos el programa y ya simplemente hacemos eso entonces vamos a esta sesión que se llama small flash aquí no va a salir a la versión de software pero yo la tengo descargada a ti no se te va a salir descargada te va a salir dos opciones descargar en inglés download y otra importar es o sea importar es de si tú lo descargas desde otra página ese software lo puedes importar ahí y ya te va a salir así si no tendrás que esperar después que le desea descargar tendrás que esperar que se descargue el software de esta manera como están viendo ahí cuando se descargue completo entonces te va a salir así verde y ya se descargó y ahora lo importante si le damos aquí el dispositivo se va a actualizar si le damos aquí el dispositivo se va a actualizar y se va a restaurar entonces eso lo que tenemos que hacer para que cualquier proceso cualquier cosa que tenga se borre pero en todo caso si simplemente quieres actualizar le das aquí el dispositivo se va a actualizar simplemente recuerda en si este dispositivo que estás haciendo lo vas a lo que estás haciendo este este proceso es de un cliente si eres un técnico siempre avisa al cliente que puede pasar algo si el dispositivo tiene algún problema algún golpe el dispositivo se puede quedar eternamente en el logo porque tiene algún problema y no se va a flashear entonces le damos a flash siempre cuídense de salud señores porque si no van a tener que pagar ese dispositivo porque el cliente no va a entender esa parte ya que no conoce cómo funcionan estas estas cosas y si no lo entiende puedes enseñarle este vídeo ya que no es culpa de nosotros los técnicos que el dispositivo se quede en el logo a la hora de flasharlo ya que esto puede ser un error del teléfono como normalmente en el 100% de los casos es que digo perdón el 100% no el 99 porque puede ser otros casos que sea por el cable la conexión internet que no esté actualizada la versión de software de la herramienta que estamos utilizando y así sucesivamente entonces vamos a cortar el vídeo y vamos a esperar a que termine esto ahí que cargue al 100% y ya verán como el dispositivo se restauró y se autorizó correctamente ok como ven ya se completó simplemente quedaría esperar a que sube el dispositivo y vean que ya el dispositivo está correcto ya con esto sería la conclusión de este vídeo yo creo que no hay más nada que agregar después que suba de ahí ya estaría listo así que si te gustó este vídeo por favor suscríbete dale like para más vídeos así adiós